¡Suscríbete al canal! Nada más les recuerdo que esta semana de martes a viernes hablamos de lo siguiente, el martes había días polémicos para Mass Effect Andromeda, el día que salió, el miércoles Xbox y Microsoft tuvieron algunas problemillas por ahí el día anterior, el jueves Nintendo admite falla en el Joy-Con izquierdo del Nintendo Switch con la pequeño Pony desde Gamer House y el viernes, youtuber fuera de Yooki-Laylee por comentarios racistas Así es la cosa banda, pero el día de hoy traemos otras 5 noticias que les pueden alegrar el día Comenzamos con que Guilty Gear XR Rev 2 Bueno, en fin Ya tiene fecha de salida Va a estar disponible versión física y versión digital La versión física tendrá un precio de 39 dólares, toda completa con todo y el update Pero el puro upgrade va a costar 20 dólares O sea, 40 por todo el juego completo con el upgrade O solo 20 dólares el upgrade La fecha de salida es el 26 de mayo para PlayStation 3 y PlayStation 4 Así que todos los fans de Guilty Gear ya pueden tener a Baiken ahí con ustedes Te estoy viendo a ti, Rafa La siguiente es Mario Run Mario Run por fin llega a Android Después de varios meses de que estuvo disponible en iOS Estará por fin en el sistema operativo de Google El juego va a costar lo mismo, 10 dólares Es la misma mecánica Cuando lo pruebes va a ser gratis los primeros 3 niveles Hay una prueba por ahí que te permite desbloquear el cuarto nivel Y salió el 23 de marzo Nada más y nada menos Si no sabían, si no se habían enterado Pueden ir a descargar los usuarios de Android Por otro lado Daytona USA Va a llegar a Xbox One Como parte de la retrocompatibilidad Este gran clásico de los juegos de Arcadia por parte de SEGA Si no lo jugaron, neta, el opening es otro rollo Ok, bueno ya Pero aparte de eso va a llegar con un par de títulos más Que son Tower Blocks Deluxe y Stacking Ok, para que recuerden su infancia como yo La siguiente noticia es por parte de Atlus Ahora sí de King of Fighters 14 Va a tener 3 nuevos peleadores Entre ellos Vanessa Que llegó con un nuevo trailer de gameplay No hay fecha definida para estos Pero el resto de los DLC va a ser Yamazaki y Whip Junto con Vanessa Entonces ya se completa como que todo el equipo Entonces ya pueden salir todos Vanessa tiene el mismo estilo de pelea Que tenía desde creo King of Fighters 2000 Creo yo al menos jugaba con ella en el 2000 Así que lleguen adelante Y por último quiero hablarles de Pato Box Pato Box de boxear No de caja de pato Es un proyecto de un estudio mexicano Llamado Bromio Que reside en Puebla Que están intentando lanzar a través de Kickstarter Stream Greenlight Pues ya lo superaron Va a salir para Steam PC Mac Y Playstation Vita Son las plataformas que esperan lanzarlo Necesitan 200 mil pesos Y aún quedan dos semanas de esta campaña Para poderlo apoyar Entonces si ustedes gustan banda Está en la descripción de este video El link de Kickstarter Entérense por favor Si les nace apoyar Son bienvenidos Es un juego Monocromático O sea de dos colores Es algo así como Podría decirse Mad World O Sin City De Frank Miller Con un estilo de gameplay Como Punch Out Así Básicamente es eso Pero con una historia Mucho más desarrollada Detrás de fondo Chéquenlo por favor Está bastante interesante Y es algo fuera de lo convencional De lo que nos tienes acostumbrados Los estudios mexicanos ¿Ok? Y bueno banda Vamos a pasar a la sección De anuncios parroquiales Para decirles que tenemos Dos nuevos Patreons Dos nuevos patrones Llegaron al La Mother Base Que felicidad Esta semana Son MGF Ayoria Gran conocidos Y no han estado por ahí en los streams Y Rubén Zavala Muchas gracias a ambos De verdad por creer en este proyecto Y si ustedes quieren saber Que chingados es esto De ser patrones Y Patreon Y todo eso Al final de este video Viene la liga Para que puedan irse A checar la página ¿Ok? La siguiente es El día de mañana Domingo Posiblemente Tengamos Un lo mejor Y lo peor De This Jam Depende si me apuro En chingamadriz A terminar De editar el video Pero aparte de eso El stream De mañana Domingo El jugando Va a ser De Mass Effect Andromeda Porque Mass Effect No necesito Decirles nada más ¿Ok? Entonces Muy pendientes Banda Por favor Para que vean Este Genial juego En acción Y vamos a ver Que desmadre Hacemos La encuesta De esta semana Fue ¿Te gustaría Que sigan saliendo Tantos juegos De mundo abierto Porque hijo de su madre Últimamente han salido Al idiota Y la respuesta ganadora Fue No Ya basta Por favor Con un 45% De los votos Un 41% De sí Dadme más Estuvo muy cerca Muy reñido Y un 14% De Mundo abierto ¿Qué es eso? La respuesta Ignorante O la respuesta De no quiere contestar O la respuesta De no sé ¿Qué es eso? Comentarios Hubo como Edwin Arias Que dijo Si la historia Del gameplay Se adecua Al mundo abierto Sí No cuando lo fuerzan No tiene muchos bugs Debido a lo Norma El mapa Y Maquino dijo No me molesta Que salgan más juegos De más No, no, no No es cierto De mundo abierto Pero Hay que darle variedad Tienen mucha razón Y la encuesta Para la siguiente semana Es Esto va a estar Como tweet fijo En mi twitter Kid-bg ¿No? ¿Te importa la manera De pensar De un youtuber Para disfrutar De su contenido? Esto de la mano De John Trump Que tuvo Algunos Problemillas Por ahí Por declaraciones Un tanto desafortunadas Ok Esos son Banda La encuesta Para esta Siguiente semana Yo soy Kid Me despido Muchas gracias A todos Por ver Suscribirse Y comentar Buenas noches Bye Bye Como me gusta Esto Ah Por cierto Por cierto Tres fanats Genial Eh Muchas gracias A todos Los que Pusieron Fanat De verdad Me gustan Bastante Bye Sabat Tres fanat A todos Pin Tres fanat Banda Tres fanat Te lo Chico Abon Como me gusta ¡Gracias!